El devolver En la vida algo ya ha muerto ¿No despierta curiosidad en usted? Está usted hablando de disparatados desvaríos de la mente de un lunático La muerte es la muerte Y todo lo que se ha hecho con corazones y riñones Corazones y riñones son solo juguetes Yo estoy hablando del sistema nervioso central Pero señor Yo soy un científico, no un filósofo Hay más probabilidades de dar vida a este estalpelo Que de arreglar un sistema nervioso roto ¿Pero y los trabajos de su abuelo, señor? Mi abuelo solo hacía caja Yo no estoy interesado en la muerte Lo único que me interesa a mí es la conservación de la vida Señores 저의 opponents Mi abuelo solo hacía caja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.